OTV Televisión, nuestra vida, nuestro canal. OTV Televisión, nuestra vida, nuestro canal. OTV Televisión, nuestra vida. La Oficina de la Auditoría Nacional generó su rendición de cuentas para todos los colombianos y así tener las cuentas claras de cómo se invierte y se maneja el dinero en el país. Se generará un ahorro del 15% en el presupuesto de funcionamiento. Anunciando no solo ahorros en el presupuesto de funcionamiento, sino también cancelando gastos innecesarios como las líneas de celulares, el uso de vehículos oficiales, entre otros. La Auditoría General de la República realizó su rendición de cuentas. En lo corrido de este año vemos que vamos casi en el 96% de ejecución de nuestros programas. Ejerce vigilancia. Un balance positivo que beneficia a todos los colombianos. Y la ciudadanía puede tener la absoluta seguridad de que estamos haciendo las cosas como nos lo manda nuestra Constitución. Además se destacan los avances tecnológicos en materia de revisión fiscal que se han implementado en todo el país. Nuestro reto en esta materia es avanzar en la integración de los sistemas de información para aprovechar al máximo los datos rendidos tanto por los sujetos vigilados por la auditoría como los vigilados por las contralorías territoriales. Es decir, utilizar los recursos disponibles en los entes de control para así ahorrar dinero del erario público. Donde realizamos los seguimientos a los avances, vemos que se está avanzando de acuerdo a lo proyectado, se están generando los resultados esperados y sobre todo se está generando un gran impacto en lo que es el nuevo ejercicio del control fiscal. Y es que durante el último año Colombia evidenció un aumento en el número de funcionarios que controlan los recursos públicos, llegando a 10.350 personas controlando el dinero de la nación. Hemos iniciado un compromiso de mejorar en el índice de transparencia buscando ser la entidad referente y con la meta de ocupar los primeros puestos. Con este informe anual, la Auditoría General de la República insta a los ciudadanos a apropiarse de los recursos de todos los colombianos.